¿Cómo podré agradecerte? Tanta alegría que me has dado Mi risa fue conocerte Y que hoy estés a mi lado Y cada día que pasa Estoy más enamorado Claro que no soy perfecto Y ya te lo he demostrado Creo que a veces me porto Como un niñito malcriado A pesar de mis defectos Con el alma me has amado Por esto quiero decirte Mil gracias por tus cuidados Mil gracias por la sonrisa Que en mi rostro has dibujado Eres lo más importante Que se te quede grabado Sé que tu amor es bastante Que no se puede contar Ni las estrellas del cielo Ni las estrellas del cielo Te han podido ganar Por siempre mi dulce niña Prometo que te he de amar Prometo que te he de amar Mil gracias por tus cuidados Mil gracias por la sonrisa Que en mi rostro has dibujado Eres lo más importante Que se te quede grabado Mil gracias por mi rostro ha dibujado ¡Está te voy a cumplir! Lim isuppate Gracias por ver el video.